Gracias, estimado... Interviene la asambleísta Juan Fernando Flores para exponer lo que corresponda respecto de este segundo debate. ...de esta Asamblea Nacional sobre este tema. Hay varios elementos que no se pueden dejar de lado y tiene que ver justamente con todo aquello que tiene que ser incorporado dentro del proyecto de ley para que se pueda mejorar. Hemos escuchado intervenciones de la asambleísta Mónica Palacios, de la asambleísta Jessica Castillo, Raiza Corral, Fernando Sedeño, incluso Patricio Cervantes, que son miembros de la comisión. Pero también de asambleístas que sin ser parte de la comisión han dado sus aportes como la asambleísta Geraldine Weber, Esther Cuesta, Weitel Zambrano. Solo quiero mencionar algunos temas que es importante para que dentro de lo que voy a solicitar se pueda acoger. Lo que se ha solicitado es que se evalúe justamente cuál va a ser la posición sobre el ente rector. Si permanece, y mil disculpas, la asambleísta Mayor y Chávez también de la comisión. ¿Cuál va a ser la posición sobre el ente rector, si se mantiene en el Ministerio del Interior o va justamente al Ministerio de Derechos Humanos? ¿Cuál es la situación de los niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad? Tenemos de nuevo situación de niños y niñas que están siendo víctimas de explotación sexual. Pero hay dos elementos que quiero incorporar, que fueron parte de las observaciones que tuvimos en Panamá. Y me voy a tomar dos minutos para contarles estas historias. La primera es de niños que viajaron solos, menores de 16 años, que ellos tomaron la decisión de irse del Ecuador. Cruzaron a Colombia, les dijeron que hay una ruta para llegar a Estados Unidos, y ellos a pie se fueron. Señores asambleístas, los procesos migratorios que ha vivido este país antes de esta época, siempre fueron con una dinámica. Los ecuatorianos se iban en avión a Estados Unidos o se iban en avión a Europa y producto de eso ocurría un proceso migratorio. La realidad en el 2022 es que los ecuatorianos se están yendo a pie. A pie, señores. Y para que ustedes tengan una idea, porque aquí un asambleísta mencionaba que estamos discutiendo en la selva del Darién sin importar lo que ocurre. Sí nos preocupa lo que pasa ahí, compañero legislador. ¿Sabe por qué? Porque tardan ocho días en cruzar la selva ciudadanos en una condición donde las temperaturas superan los 30 grados, donde la humedad es casi al 90%, donde las condiciones en las que están yendo no son las normales o las comunes todos los días. Y que eso implica una situación de exposición a la intemperie, al no tener una buena alimentación, hidratación, a que concluya con su vida, como lo mencionaban algunos legisladores. Así que estos sí son temas muy delicados, porque estamos hablando de una migración a pie que tarda ocho días nada más en cruzar una selva. Y que aquí también hay una realidad, señores legisladores. Los que estuvimos en Panamá pudimos conocer las historias, no de quienes están migrando, sino de quienes lograron sobrevivir a la selva. Y eso a un acondicionante completamente distinto. Señor asambleísta, cuenta con un minuto, por favor. Y allí es donde justamente los asambleístas han planteado que evaluemos dentro del retorno de la ley a la comisión qué vamos a hacer respecto a los niños a las salidas del país. Tenemos denuncia de niños que están siendo secuestrados. Qué vamos a hacer respecto a las disposiciones reformatorias al CONA y lo que se está trabajando directamente en la comisión de niñez. Todo lo que va a ser de la asambleísta Geraldine Weber que mencionó. Cómo vamos a manejar la responsabilidad y sanciones para quienes aplican vacunas en el país y están en procesos de extorsión. Cómo vamos a generar la responsabilidad y sanciones también. Algo importante. A los padres de los niños y menores de edad que están siendo expuestos a esta situación de vulnerabilidad. La implementación de estaciones y puntos de apoyo del Ecuador a estos migrantes ecuatorianos. Así que en función de ello. Entendiendo una realidad que es muy preocupante, señores legisladores. Y con esto concluyo, estimado presidente. Cada día hay un ciudadano ecuatoriano que está cruzando esta selva en estas condiciones. Producto de que no tiene oportunidades y se ve en la necesidad de emigrar. No lo está haciendo en avión. No lo está haciendo en carro. No lo está haciendo en bus. No lo está haciendo en una situación que le permite ciertas aptitudes para que lo pueda hacer de la mejor manera. Está siendo captado por grupos que al final del día los utilizan para la explotación, sea cual fuera. Y que al final se termina concluyendo en la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Así que en función de ello, el llamado que hago es a que trabajemos en conjunto para que esta ley, una vez retorne de la Comisión, pueda ser aprobada por unanimidad de la Asamblea Nacional. Y al final del día le demos una gran oportunidad a los ecuatorianos de que con esta ley respondamos a necesidades hoy que tienen y garantías que les tenemos que dar derechos. Así que en función de ello, estimado Presidente, y conforme a lo que establece el artículo 61 en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la parte pertinente, voy a solicitar mi calidad de ponente el retorno de este proyecto de ley a la Comisión para que dentro de los ocho días siguientes podamos acoger las observaciones que han sido presentadas y en función de ello podamos presentar un proyecto final para ser sometido a votación. Muchas gracias. Conceden los ocho días para...